¡Suscríbete al canal! ¡Vamos arriba gente! ¡Vamos! ¡Vamos arriba gente! 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 Buen día, canción, guitarra, buen día Poesía, buen día, música, buen día Buen día, 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 buen día Buen día, 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 buen día Buen día, Lucas, Vera, buen día, Bruno, buen día, Lupe, buen día. Buen día, 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 paridad, paridad, paridad. Buen día, buen día, buen día, país, aquí estamos, pasadas las cinco y media, estamos en el Club del Moro, ¿cómo andan? ¿Bien? ¡Bien, Santi! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! La pasamos cada mañana acá, no importa si está muy frío, si hace mucho calor, si llueve o no llueve, verano, invierno, otoño, primavera, siempre estamos juntos haciendo el programa con mejor edad del mundo hasta las 10 de la mañana. ¡Vamos! Harvard, escuche, descubre la característica de las canas que se desconocía. ¿Cual? ¿Cómo qué? Hubo un estudio genético que se hizo con gente canosa, y dicen que la etnia cumple un rol fundamental de las canas. O sea, de donde seas. Dice, claro, que la gente, de acuerdo a la etnia, donde venga, va a tener más o menos canas antes o después, ¿no? La cana, las personas de origen blanco y gente asiática, desarrollan canas a partir de los 30 años. La gente de etnia africana lo hacen a partir de los 40. El estrés es otro factor fundamental. Famoso, me sacaste canas verdes. Sí. Lo que quizás desconocías es que las canas pueden revertirse en ciertos casos. ¿Eh? Sí. ¿Con qué? El fenómeno es conocido como repigmentación, es un proceso que se ha absorbado principalmente en personas jóvenes o con canas prematuras. La repigmentación puede estar relacionada con cambios hormonales, tratamientos médicos o modificaciones de dietas. La gente cambia mucho la alimentación y eso le genera canas. Menos. No es fácil de lograr, pero se puede lograr. Es decir, hay ciertas canas que pueden repigmentarse. Mirá. Cumplo lo fundamental la genética. Sí, en mi familia, yo tengo muy poquitas canas. Ahora me están saliendo algunas. Yo no tengo casi. Pero mi, yo por eso. Pero mi, pero la genética mía, o sea, en realidad mi mamá tenía canas. Bueno, en mi familia no. Mi hermana tiene. Pero lo que pasa es la genética nunca es de papá o mamá directo, de papá más atrás. Yo creo que tiene que ver con la alimentación y con tratamientos. La familia de mi mamá, toda la familia de mi mamá, blanca. La familia de mi papá, mi papá no tenía canas. Mi papá tenía setenta y pico de años. Solo tenía acá un poquito en las patillas. Mi vieja de muy grande y mi viejo de muy joven. Mi viejo de muy, muy, muy joven. Y tu mamá de grande. Mi mamá de grande. Lo que pasa es mi vieja muy rubia, entonces no. Mi vieja nunca se tenía en su vida. Claro. Ay, qué suave. Pero claro, el pelo como torado siempre, entonces ni se lo meto. Claro, no se lo meto. Y viejo re canoso, a mí me están saliendo bastantes canas. Bueno, no me disgustan. Mi mamá blanco el pelo desde los cuarenta años, pero mi papá no tenía nada de cana. ¿Bebe tu primera cana? En la secundaria. Claro. ¿En la secundaria? Sí. En la secundaria ya tenía, sí. ¿Pero vos? Bueno, coste a los trece, dice. A los trece, sí, sí, sí. Con la mala sangre, hija. Claro, por todo el dolor. La vida adulta. Talleres. Igual es raro que no haya una pastilla, algo para revertir. Es frenarlo, ¿no? Sí, a la de las cinturas. Porque aparte no me parece algo complicado. Malo, claro. No, porque... ¿Pero qué tomás para que no te salga el pelo blanco? Pará, pero sí, es la falta de melanina. Sí. No sé. Y han evitado que el ano lata, imagínate si no van a poder evitar que salga la cana. Si el ano ya no late. Ah, claro, han evitado que el ano late con la propaganda, con el producto. Imagínate la cana, es una pavada. ¿Qué pomada, qué pastilla falta? La de la cana. Para... Además. Sí, teñirte el color que quieras. Ah, qué bueno es, si te tomás una y tenés el pelo rojo, azul. Claro, azul. No, la de los dientes blancos, la del blanco. Blanqueamiento dental. Te tomás la pastilla y tenés los dientes... Sí, blanqueamiento anal también. También. Para mí la de... París es la de no quedar pesado después de cenar, después de comer, viste, te das una panza. Eso hay. Eso hay. Delical. Ahora te paso la receta. No, para mí una... Vos te tomás una pastilla, así, bueno, hoy quiero ser alta. Claro. Ah, bueno, como Alicia en el Padilla de la Maravilla. Bajita. Hoy quiero ser tetón, hoy quiero ser culona. El tema es si te tomás todas las pastillas juntas. Te agarro. Quilombo. ¿Qué quilombo? El cuerpo se ve. El 17 metro, un culo de cuatro cuadros. Sí, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. ¿Vos? La del cansancio. Estás hecho pelota, te tomás una pastilla. Igual hay algo. Pero es carísimo. No, no, yo después te digo. Hablamos de cosas saludables y que no hay que... Sí, la compras en la farmacia. Sí, sí. ¿Tiene contraindicaciones? No. A la larga. Algo de cafeína a veces. Pero, no. Gaseosa. Me la dio... Me la daba Edu cuando yo hacía unas madrugadas, unos reemplazos. Pero yo llegaba a las seis de la mañana así. Hola Edu, ¿cómo estás? Soy una pieza. Voy arriba, voy arriba. No sé lo que toma la Garcio. Acá está. Me daba un cuartito. Ay, sí Santi, me sé que estoy... Estoy tan nerviosa con el partido de chiquito. Estoy con Megan, todos los chicos. Venimos a jugar un partido de tenis. ¿Para qué no le llaman a chiquito? Está durmiendo. Hola papi, papi. Papi, estoy acá en la radio. ¿Pudiste averiguar lo de las expensas? ¿Eh? Escúchame, de paso. ¿Me pasás con Román? Que le quiero hacer una pregunta. Dale Sergio, contestame. El Terrano va. Y acá me traen los alimentos que son los enemigos de las canas. Es decir, si querés contrarrestar las canas, ¿qué debes hacer? ¿Sabés que mucha gente presta atención en este momento? Sí. ¿Cómo yo? Escuchen. A ver. Pescados azules. ¿Eso no hay que comer? Son los que hay que comer. ¿Qué hay que comer? Para contrarrestar las canas. ¿Qué hay que comer? ¿Qué tenés que comer? Sardinas. Los azules son los pescados de agua muy fría. Salmón, atún, sardinas, cazón. No hay que comer. Lo que hay. Hay, hay, hay. Todo lo que hay que comer para evitar las canas. Sí. Voy a comer cazón. Ay, no, me da impresión ese tipo de chiquitito. Leche, queso y yogur. Mucho brócoli. Chicos, yo no tendría que tener canas si es por eso. Mucho brócoli. Huevo. Sí, hay. Huevo. Espárragos. Sí, hay. Legumbre, mucho hierro. Hongos. Sí, hay. Sí. Mucha espinaca. La espinaca hay que comerla cruda, chicos. Raro. Me apapelle. La lavás, la lavás y la cortás bien finita para ensalada. Sí, y le pones ajo. Chicos, yo como todo eso. Y mucho, mucho zanahoria. Bueno, el jugo de zanahoria. Sí, hay. Vos debés comer otras cosas, porque si no, no me dan los números. Sí, a mí tampoco. A mí no me faltaba el refleto. O la verdura está podrida o no sé. Ya, querida, como decía Artigas, con la verdad no ofendo ni temo. Claro. Yo como otras cosas, pero mirá, ayer comí hongos. Tomé jugo de zanahoria porque le estoy haciendo caso a la marce y estoy tomando jugo de zanahoria. ¿Pero estás comiendo harinas? No. Sí, sí. Ayer estaba agarrado el budín. Ayer jugo de zanahoria va sin harinas. Es una mentirosa. Los cinco días que lo hacés sin harinas. Claro. Por eso. Estoy tomando como... Pero yo, si mirás la página te dice. Claro. Claro. Son cinco días sin harinas. No, pero no lo estoy haciendo como Marce nos enseñó. Lo estoy... ¿Costi, vos hacés sin harinas? A tu manera, claro. Hoy estás mucho más tranquilo, no se te nota. Porque hay días que venís como para mordar. ¿Vos por qué no viste cómo quedó la máquina de café? Claro. ¿Viste cuando llegué el azúcar? Como que estaba como... Ay, qué feo. No, no, es lo mismo. Pero esta hoy te veo la de siempre. Está muy tranquila. Es difícil. No, es lo mismo. Chicos, no. Es muy difícil vivir cuando algo que te gusta mucho... Es muy difícil vivir con una enfermedad que vos sabés que la vas a tener para siempre. Claro, porque necesitas comer. Y que todos los días tenés que plantearte el solo por hoy. No, pero estamos hablando de harinas. No. Chicos, todo lo rico tiene harinas. Nosotros tenemos una alimentación que tiene harina todo también. Claro. Y cuando... Pará, yo te voy a decir algo. No está bien. Porque uno lo que tendría que hacer es aprender a convivir con todo y comer un poquito de cada cosa. Hacer gimnasia y sonreír. El médico... Claro. Ni harina de arena. Nada privativo tiene alegría. No podés vivir en la privación. Es así, pero bueno, es lo que puedo hacer ahora. Ahora. En este momento... El doctor Baraboblia me dijo, la vitamina D que a usted le falta... No, de otra manera, si no se ponía el sol, no le va... ¿Y te pusiste al sol? Sí, estoy así, así... Un poquito todos los días. 10 minutitos hay que ponerse. Ya la voy a... Camina el barrio ya. Eso, y... Y yo lo hice. Es como la Carbonell. Camino por el sol. La Carbonell, las marcas. ¿Eh? Porque me preguntan eso. Sale con el sonero y se baja los breteles. Preguntan si hago toples. Entonces... No, porque usted se agita el sonero porque se cae un poquito la teta y se... Hace como... Ay. Ay, se me cayó el bretel. El bretel. Entonces la... Y no, me dijo mi cirujano, Ariel, me dijo que ya está. Que yo no puedo estar más sin hacer actividad física. No, eso no. Porque dice que no son 10.000 pasos, ni 6.000. Lo... Lo... Que pueda. Saludable, sí. Lo saludable es llegar a 4.000 pasos por día. O sea, de ahí en adelante. Pero dice que prevenís el 20% de las enfermedades cardiovasculas. Yo cuando camino, camino 8.000 pasos y es un tirón, ¿eh? ¿Y cómo los... ¿Por eso? ¿Cómo los medí? ¿Por el celular? Claro, claro. ¿Qué piensas, boluda? ¿Qué vas a decir? Uno, dos. Tenés que estar con el celular encima todo el tiempo. Hola, Santiago. Uy, la... Me hiciste perder. Si cuando camino, voy con el celular. Claro. ¿Pero qué hay un programa que te cuente los pasos? El corazoncito, boluda. Ey, Macu. Este. ¿Lo ponés? ¿Ponés el corazoncito y te das los pasos que haces por día? Yo no tengo corazón en mi celular. ¿Cómo no? ¿Lo tenés este? Tengo un corazón sin... Tengo un celular sin corazón, chico. Bueno, bajatelo. Esto viene precargado. ¿Ya viene cargado? ¿Tienes que estar? ¿Quién es que me vaya, asqueroso? No me provoque. Marcelo, sacame de acá. Bueno, pará. Les repaso lo que hay que comer. A ver, dame. A ver, entonces. Espinacas. Espinacas. De agua fría. Dijiste. Lácteo, leche, queso y yogurro. Sí, cazón. Brócoli, huevo, espárragos, legumbres, hongos, espinacas y zanahoria. Lo que hay que comer para la vida, chicos. Está bien. Sano. Caminar, un poquito de aire libre y... Si fuera verdad, no habría cana. Ay, ya sé que es muy temprano, pero ¿sabés qué es lo que me pasa, Luis? Decime con confianza, Fernandita. Mirá, odio cuando un matrimonio se pone a discutir enfrente mío. ¿Por qué? No pueden esperar que me vista, por lo menos. Por favor, por favor. Mejor sigamos prendidos al Club del Moro de 5 y media a 10 de la mañana. Ya estás despierto. A partir de ahora, deja todo en nuestras manos. Sabemos exactamente cómo procedir. Simplemente seguí nuestras instrucciones. El Club del Moro. El Club del Moro. Especialista en mañanas. El Club del Moro. El Club del Moro. No voy a parar, ya no tengo dudas. No voy a bajar, déjalo que suba. Por eso no pienso parar, ya no tengo dudas. No voy a bajar, ya no tengo dudas. No voy a bajar, déjalo que suba. Cambio de dirección, otra oportunidad merece alguna decisión. No voy a bajar, ya no tengo dudas. 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 Estamos pasando espectacular en esta mañana en el Club del Moro y el tránsito. ¿Cómo viene el tránsito a esta hora? Bueno, complicaciones en Panamericana y General Paz. Hay corte total allí en la zona por el vuelco de un camión. Esto es en la curva del acceso a General Paz, mano al Río de la Plata. Tránsito pesado. Está cerrada directamente esa zona. El tren Urquise-Belgrano finalmente hoy no van a parar. Y atención porque a partir de las 10 de la mañana se esperan concentraciones en el Congreso. ¿Saben cuál es la razón por la que nos olvidamos lo que soñamos? Es una cosa tan rara. ¿Una protección? Viste que mucha gente sueña y se acuerda. Yo casi siempre me acuerdo. Yo me acuerdo. Sí, pero después capaz que a las dos horas me olvidé. Bueno, ¿esto creen que se te ve? Y yo creo que la cabeza en algún momento dice, bueno, esto no lo dejo. No sirve. No lo dejo porque si no... Pero fíjate que no es tan fácil sacar cosas de la cabeza. Es como que uno, viste, a veces... Ojalá se pudiera, ¿no? Ojalá en el sueño. Recuerda pavadas y no recuerda cosas importantes. Va toda la papelera, ¿eh? Sí. Toda la papada, pensé que iba a decir. También. Cuando soñan mucho, se va a la papada. Algo tiene más papadas porque recontra soñaste. Dicen que hay una función, una razón biológica que es propia del cerebro. Que ya está programado para eso. Cuando soñamos, la actividad cerebral es parecida a la del cerebro despierto. Claro, cuando nosotros soñamos, el cerebro no para de trabajar. Claro. Claro. Y para descomprimir toda esa información, ya está preparado como que viene de fábrica. Como que venimos así. Venimos así, ya nacemos así. Para, claro, cuando nos despertamos, que cambia, la función cerebral sigue, pero cambia de estado. Pasas de estar dormido, de estar despierto. Ahí está preparado el cerebro para eso, descartarlo. Claro, como para que haya una diferencia. ¿Viste cuando cambia la bolsa el tacho de basura? Sí. Bueno. Cuando la bolsa se llena, se recambia. Está bien, pero hay algo que no entiendo. ¿Por qué yo a los 10 minutos, a los 5 minutos de despertarme, me acuerdo? A veces sí, a veces no. ¿Y a la hora no? Porque hay veces que queda... ¿Qué es los días para mí? No, hay veces que el recuerdo queda cuando se fija con la emoción. Viste que hay veces que soñás cosas que te parecen que las viviste. Sí, las viviste. Sí. O hay algo muy traumático o algo muy lindo. Cuando estás vinculado con algo que te emociona, que te excita mucho, para bien o para mal, ¿no? Eso te acordás. A veces te acordás por los primeros 5 minutos, pues si te olvida. Sí. Y a veces te acordás para toda la vida. Sí. De algo que soñaste. Sí, sí. Pero el cerebro ya funciona así, de esta manera. Biológicamente está preparado para cuando pasamos de un estado a otro, descartar todo lo que pasó. Igual, súper sano, porque si no, imagínate, no sabés cuál es cuál. Vieron que hay una película también, que es como una maldición de una persona que no olvida nada. Sí. Es decir que todo lo que vivió y soñó se lo acuerda. Se lo acuerda. Te volvés loco. Lo que debes decir, se dijo rígido, ¿no? Te volvés loco. No, te lo tengo. Tremendo, chicos. Ahora, ¿qué locura primero el cerebro y qué locura soñar? Vieron que son dos cosas que están en continuo investigación. Sí. Los sueños. Los sueños y la cabeza. Viste que eso es que usamos una pequeñísima parte de la cabeza. ¿Cómo se forman esas historias? Que no está la máquina que te muestra los sueños. Viste que siempre se hacían películas donde había una máquina que le ponían en la cabeza y uno podía ver lo que el otro soñaba. Yo no vi ninguna película con eso. ¿No? No. ¿Me lo inventé? ¿Vos viste películas? Claro. No sé. Bebé, bancame, por favor. Mirá que Bebé sabe de esta película. Me encantaría. Bancame en esta. Yo después te voy a escribir. No, papá, te dijiste mucho. Yo dije, ¿no? Haceme un dibujo. Nombre, por lo menos dos. Hacé un dibujo. No, no sé el nombre. Pero tengo la fantasía como que tendrías que ver una máquina. No, es que sería una gran película. Tendrías que ver una máquina y decir, bueno, ahora vamos a ver lo que sueñas a ti. Por es que me suena, pará. ¿Vieron que se hace mucho ahora la ecografía comunitaria? Sí. Gente que se hace una eco, como hizo Guille. Sí. Vas a un bar donde hacen una ecografía y vos, viene mucha gente la ecografía del bebé. Me estás jodiendo. No, no, no. Hemos discutido. Guille, Fernanda. Largo entendido con Guille discutí yo con eso. Si hubieras estado, estabas invitada, Carlos. Pero perdiste. Muchos días de debate, Carlos. Para mí eso es algo tan íntimo. Pará, yo no fui por lo mismo y él se enojó porque dijo que era algo hermoso. Al final estuvo re lindo. Fue algo muy lindo. No, yo lo entiendo a Guille. ¿Sabés qué era el lugar? ¿Qué era? El lugar era para hacer ecografía y museo. No era un museo. No era un museo. Era un cuadro, era una galería de arte. Era una galería de arte. Era un museo. En el subsuelo. Qué frialdad. Guille con... Galería de arte y ecografía. Es como más o menos hospital Borriche Velable. Y le hicieron la ecografía y éramos 20 personas. En una tribuna. Mirando en una pantalla gigante. De verdad, pero fue muy lindo. Yo era lo más bizarro que he escuchado en mi vida. Pará. Después resultó hermoso. No. Resultó hermoso porque el papá de Romy fue la única vez que tuvo contacto con él. El Luisito. Pero hubieran llevado al hombre nomás. A la herera esa. Claro. Pero no iban a pagar tanta plata por... No. A mí me pasó lo siguiente. Yo cuando fui a hacer la ecografía con mis tres hijas, es un momento tan íntimo de la pareja. Claro. Y tan hermoso que yo me imagino a mi mujer tirada con ese gel y todo. Y todo esto... Y 20 personas mirando. Y todo. Con los banderines acostados. Es muy loco, pero bueno. Tipo de super macho. Ha ganado el equipo azul. Pero aparte, ¿sabés en quién pensaba yo mucho? En la mamá. En Romy. A Chocha. ¿Qué? A Chocha. No, pero aparte, pará. Fue hermoso por su papá y todo lo que pasó. Claro. El papá de ese estaba muy enfermo. A mi vida. Ahora, con el diario del lunes, mi suegro falleció dos días antes que nazca. Sí. Ay, no, Guille. O sea, que... Se llevó la imagen esa y subió... No, bajó. Era para abajo. Bajamos. Bajó. Era un subsuelo. Le costó que puedas bajar esos escalones porque no había sensor. El papá de la mujer, el papá de la mujer, Guille, era un hombre muy, muy mayor. Sí, muy grande. Estaba muy enfermo, entonces ellos sabiendo eso, estaban muy enfermos, decidieron hacer eso. Ah, me van a llorar. Bueno. Ah, viste que no me cuento. Pará, con la nena no lo hicieron con Sofía. No, no. No, porque ya no había mucho. Porque ya no hay nadie que se esté por morir. Pero no... Yo les cagué, yo les cagué el... No había nadie en el estadio. ¿Te acordás de la lista de los nombres que hizo? Sí, ¿recuerdas? El abuelo hizo una listita con los nombres para Mateo. Alberto. Antonio. 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 Igual no le hicieron caso. Claro que no. Y ya estaba muerto, nena, ¿pa' qué? Me parece importante que todos los que fueron se den cuenta de que en realidad fueron relleno. Fueron el pelo. ¡Oh, Dios! Claro, el show era para Luisito. Exacto. Y estábamos todos. Pero aparte Katy haciendo papelones. Aquí estamos, Romy, sonríe. Y está Romy con las panzas en la corredida. Bueno, hay algo muy loco que pasa cuando soñamos que es como uno va vinculando, relacionando personas, historias, lugares, cosas que no tienen nada, todo random. ¿Viste que entras como una gran licuadora en el sueño? Sí, sí, mezclas todo. Todo. Y los lugares, son los lugares, pero no son. ¿Viste? Ponerle. Yo soñé anoche con Navila, ¿no? Que estábamos en la radio. Pero no era la radio. Pero yo sabía que era. Pero para mí era la radio. ¿Viste que vos sabés que son lugares o personas que no son? A mí me parece un mundo fascinante. Y piensen un segundo usando el sentido común. Es una locura soñar, chicos. Porque es como que uno está en otro plano, en otro mundo, en otro planeta, en otro contexto, completamente alejado de aquí y ahora. Y estamos nosotros. Piensen que está nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está ahí, pero nosotros no estamos ahí. Como avatar. Es como si fuera un avatar. Entienden que el cuerpo está ahí. Imagínate cuando ves a una persona durmiendo. El cuerpo está ahí, pero a lo mejor esa cabeza está en otra galaxia. Imagínate tu marido que está ahí, pero en realidad está con otra. Los perros también sueñan. ¿Los qué? Los perros sueñan. Sí, viste que agitan las patas a veces. Es muy tierno cuando ves a un bebé soñando. No. No tengo bebés. ¿Qué ves? Las cuentas. Van haciendo movimientos. Y los gestos de la cara. A mí lo que me llama la atención es cuando vos soñás con lugares que nunca fuiste. No, porque soñé que estaba, no sé, en París, caminando por no sé qué. Y es súper real. No sé si después vas a París e igual a tus sueños. No, hay sueños que son premonitorios y dicen muchos. Sí, hay. Pero parten todos los sueños del deseo. Tus sueños. ¿Qué cosas vos decías que te gustaría hacer, que no? Y también atravesan los miedos. Conflictos, conflictos. Y son residuales siempre. Y resolvés a través de eso. Qué lindo cuando te levantás que estabas soñando horrible y te levantás 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 y te levantás. Sí. Yo no estoy acá. Y qué feo cuando estabas haciendo hermosos y putas en un sueño. Y cuando soñás que haces pis y te haces pis. Eso me pasaba cuando era chica. Qué feo. ¿Nunca les pasó? Sí, también mirá. Tenías todo. Pero a la distancia del sueño que te caes. No, pero dicen que cuando soñás que haces pis, eso es lo que impide que te metes en la cama. No, pero a mí me pasó. No, a mí me pasó, bebé, soñás que estabas haciendo pis y me dices pis. Ese es otro problema. Yo no recuerdo nunca haberme hecho pis en la cama. Yo nunca, yo de ese día sí me acuerdo. Yo me acuerdo porque quería que me pagó a pedos. Sí soñar que me hacía pis en el patio del colegio y todo el mundo me miraba. Eso sí soñaba. Y andar desnuda también. Es el miedo, ¿eh? Claro. No era un sueño, era un recuerdo. No, no, bueno, me hice pis. Desnuda, desnuda. Hacerme pis, ¿no? Y en ascensores, siempre estoy soñando con ascensores. Yo siempre mi sueño recurrente era que no podía, estaba haciendo algo y no concretaba terminar de hacerlo. Por ejemplo, estaba pasando música y se me terminaba el tema y no tenía que poner. Y iba a tomar un bondi y se me iba ahí, 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 ahí. Ah, y siempre estaba ahí. Siempre estaba ahí, como a punto de conseguir algo que no podía atrapar. Sí, sí. El sueño que no te podés mover, que viene alguien como a atacarte a la cama. A la cama, bueno, te podés mover, te podés hablar. Eso es horrible, eso es horrible. Tiene una explicación, no me acuerdo cuál era. Pero es muy feo, sí. Durante mucho tiempo soñé que estaba en una montaña rusa. Pero todo el tiempo soñé, me levantaba como, ¿viste? Con ese vértigo. Ay, qué feo. Yo con maremoto soñaba mucho. Uso muy de maremoto. De maremoto. Sí. Es complicado. Maremagnum. Bueno, mucha gente lo vincula con vidas pasadas. Hay un montón de especulaciones y de estudios. Sí, hay gente que estudia el sueño. Porque cuando soñamos la actividad cerebral es parecida a la de un cerebro despierto. Claro. Pero está en otro plano. Esa es la locura de la cabeza, el cerebro, que no descansa nunca. Que mientras el cuerpo descansa, una cabeza que está maquinando otras cosas. Claro, ¿cuándo descansa el cerebro? En terapia he analizado sueños. Yo una vez, me acuerdo, yo ya estaba recontrapodrida. Y en un momento me dice mi terapeuta, ¿y metes una tela? Y le digo, pero para eso vengo acá, decime vos, le dije. Bueno, el psicoanálisis te hacía. Claro, yo tenía a mi analista Silvia, Silvia, que es fantástica. Silvia, sí. Y yo me acuerdo que yo estaba trabajando con un señor que era francés. Y yo todo el tiempo lo ponía en el lugar como de un pedestal. Tu padre. Y era al revés. Él me necesitaba a mí para trabajar. Y yo no me daba cuenta. Y entonces tuve un sueño que no me dejaban entrar al museo a Madame Tussauds. ¿Al de cera? Madame Tussauds. Y entonces yo quería entrar y me decían, usted no tiene los papeles para entrar. Usted no tiene los papeles. Voy con ese sueño al analista. Y Silvia me dice, Madame Tussauds. Madame te usó. Ay, Silvia, no te pago. ¡Marilla! ¿Qué haces eso? ¡Brillante! ¡Brillante! Y la Madame me estaba usando. ¿No es un poco raro? No, es psicoanálisis. El mejor invento después de la internet. A mí me pasó con la psicoanalista cuando yo le conté que el chico con el que había salido se iba a tirar a un pedo. Sí, el de la patita de pollo ese. Sí. Y me dijo, se cagó en vos. Literal. ¡No! ¡Hermoso! Me pareció brillante. Qué lindo el psicoanalista. Y conclusión lineal igual, ¿no? Sí, claro. Madame te usó y... Y se cagó en vos. Y sí, y a eso no va. Estás escuchando... Lo mejor del Club del Moro. Y a las sedes. Comienza un nuevo programa con Santiago del Moro. En la mañana de la ciudad.